¡Suscríbete al canal! 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 lo que pasa es que yo creo que mató el primero claro por eso votar a la radio votar a la red de oro y el rey se ha llorado el presidente o de los señor por votar a montando porque está muy imparable de lo que está en la de los segundos votar 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 pero nada que no ha votado en la play creo madre mía a besos fecha en hace que en el rato no está pronto que rato no es porque lo voy haciendo tareas la iluminación bajamos bajamos vamos a arreglarla vamos a arreglarla vamos a arreglarla aquí estamos ahí ahí está y la reclamó que miedo colina a ver a ver rato yo confío en ti yo confío en ti raptor a ver a ver que es que es que montongo está aquí me da miedo me da miedo pero porque es una fuente mola tengo miedo a ver a ver vamos a hacer esta cosa pasa 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 rapido picheros pasa que tengo miedo vámonos 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 buena rata ok montongo me das miedo mandongo vale vale entonces subimos rato murió el río es río es río es río es río son my crack uno de esos dos acaban de matar a alguien acaban de matar a raptor en mi cara vi en la animación mientras se calla lo que he visto veníamos de abajo estaba subiendo y hemos visto un cadáver y lina se ha pasado sin reportar a ver es decir es decir que yo me iba a electricidad yo me iba a electricidad y me iba detrás y ha pasado lina hacia arriba y no hay que reportar el cuerpo la lina llevas todo el rato que te estoy culpando yo a ti y ahora justamente me gustas a mí nada fue nada amiga mía ya que si no soy yo nada lina y mi crack ríos y mi crack un nada lina se van a arrepentirse si me votan se van a arrepentirse si me votan si claro es rius y tu clima la copa yo es chipeo a mí ya simplemente cuando mike ha reportado el primer cadáver ya molía raro he de decir que yo no he visto a mike yo no he visto a mike si lo ha matado o no eh yo no he visto a mike si lo ha matado o no yo no era que yo estaba en el tripe vamos en filita que de repente venía a la lina osea donde estaba lina cuando ha reportado rius donde estaba no estaba en el cadáver ni estaba la había pasado y estaba en el pasillo delante de la administración se ha dado a su apoyo a mí a ver quién era quería ver quién era el asesino porque lo vi caer el cuerpo entonces vi que era así yo 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 creo que es lina eso es ahora se van a ver eh pero ya tengan en cuenta tengan en cuenta al pollo y a mike ya que hemos ganado yo creo que hemos ganado nooo 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 corran 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 noo que como va a hacer mike jajaja nina tenia razon nina tenia razo nina porque es que vio y ahora me ha votado a maio y ahora el salvado a lina bueno pues ya que buena partida buena buena arma entonces a ver a ver vamos arreglar eso, dale, dale NOOOOOO